Por tu fama, por tu estampa, sos el malevomentado de lampas Sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón ¿Quién te iguala? Por tu rango, en las canyengas quebradas del tango En la conquista de los corazones, cuando se da la ocasión Entre el malevaje, ventarrón, a vos te llaman Ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman A pesar de todo, ventarrón, dejó Pompeya Y se fue, tras de la estrella, que su destino le señaló Muchos años han pasado, sus guapesas y sus berretines Las fue dejando por los cajetines, como un castigo de Dios Solo y triste, casi enfermo, con sus derrotas mordiéndole el alma Volvió el malevo buscando su fama, que otro ya conquistó Ya no sos el mismo ventarrón De aquellos tiempos, sos cartón para el amigo Y para el maula, un pobre Cristo Y al sentir un tango, compadrón y retobado Recordás aquel pasado, las glorias guapas De vendarrón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.